El dirigente municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano, lanzó una advertencia al candidato del PRI Verde Panal, José Ángel Córdoba Villalobos. El que se lleva, se aguanta. Esto después de que el exsecretario de Salud lo calificara de mañoso cuando Ling Altamirano señalara que el médico envió, a través de anuncios espectaculares, el mensaje mañoso de que es un candidato ciudadano. Ling Altamirano insistió en que Córdoba Villalobos no puede ocultar su imagen partidista debido a que está siendo postulado por tres partidos y sostuvo que si realmente hubiera querido ser un candidato independiente, debió haber juntado las firmas porque todos los candidatos son ciudadanos. Vamos a escuchar al dirigente panista. Yo lo que dije que ponerse los espectaculares candidato ciudadano es un mensaje mañoso. Yo no dije Córdoba mañoso, yo dije mensaje mañoso, pero alguien de sus asesores seguramente le leyó mal lo que yo había dicho con ustedes y entonces él contesta que el mañoso soy yo. No es lo mismo calificar un mensaje que calificar una persona. Entonces, aquí por lo pronto yo diría el que se lleva se aguanta. Si Córdoba se lleva conmigo se va a tener que aguantar porque él me dijo mañoso, yo no le dije mañoso. Mañoso su mensaje, pero no él.